Hace tiempo que quiero contarte lo que me cura las heridas y tu amor es lo primero que me regala la vida Hace tiempo que quiero entregarme y dibujar un nuevo día donde pueda acariciarte y regalarte una sonrisa Y he entregado a ti a todo lo que tu me das todo un camino por andar contigo y he entregado a ti con ganas de vivir Tu y yo al ritmo de este loco amor que no me quiero separar de ti de amor porque eres lo que yo mas quiero Y es que tu y yo al ritmo de mi corazón los dos en otra noche mas de amor para perderme en tu cuerpo Eres tu quien domina mi calma porque suspiro cada día mil motivos para amarte para encontrar la alegría Hace tiempo que quiero entregarme y dibujar un nuevo día donde pueda acariciarte y regalarte una sonrisa Y he entregado a ti a todo lo que tu me das todo un camino por andar contigo y he entregado a ti con ganas de vivir Tu y yo al ritmo de este loco amor que no me quiero separar de ti de amor porque eres lo que yo mas quiero Y es que tu y yo al ritmo de mi corazón los dos en otra noche mas de amor para perderme en tu cuerpo Y he entregado a ti a todo lo que tu me das todo un camino por andar contigo y he entregado a ti a todo lo que tu me das todo un camino por andar contigo y he entregado a ti con ganas de vivir Y he entregado a ti con ganas de vivir Tú y yo al ritmo de este loco amor Que no me quiero separar de ti, de amor Porque eres lo que yo más quiero Y es que tú y yo al ritmo de mi corazón Los dos en otra noche más de amor Para perderme en tu cuerpo Tú y yo al ritmo de este loco amor Que no me quiero separar de ti, de amor Porque eres lo que yo más quiero Y es que tú y yo al ritmo de mi corazón Los dos en otra noche más de amor Para perderme en tu cuerpo